Parece que fue la erupción de un volcán, fue cuando se abrió todo acá. Ah, o sea que nunca ha sido río. El río pasa ahí, pero difícilmente que el río abra entre tantas rocas, pues. Ah, jajaja. Entonces, también más atrasito o allí en donde está la recepción van a encontrar piedras rojas que no pesan, que son volcánicas, pues. Entonces, sí, eso es lo más probable que fue. Ahora también, si vemos las piedras que tenemos aquí, todos son roñosas y tienen la misma forma, pues, sí. Así como está, ahí está acá, y así ha estado. Acá van a, si van a subirse al puente, a la mitad del puente van a encontrar lo que es la cueva de la Tinaja, sí. Allí nos platican unos señores ya viejitos, que habían dos señores detenidos en la cárcel de Pepejillo. Porque habían matado a dos cristianos. Entonces ya no sabían qué hacer con ellos, pues, este, pues para mantenernos aquí en la cárcel, pues, también, ¿no? Pues, este, ¿qué les parece? Y los llevamos, los bajamos en la cueva, allí a ver qué hay. Fue cuando trajeron a esos señores, pues, los emborracharon con aguardiente y así los amarraron y ya los bajaron. Y ya sacaron un, este, una cacerola, pero de barro. Y sacaron, este, máscaras, varias cositas. La cacerola se lo llevaron a la iglesia y ya, pues, allí es donde el sacerdote preparaba lo que es el agua bendita. Pues, por cambios de comité, eso, pues, desapareció, no, no está. Hay unos cántaros que también se sacaron allí, están en el museo de municipio. Sí, sí. Entonces, digamos, este es como un lugar sagrado, ¿no? Sí. Al haberse encontrado... Así es, sí. Entonces, ¿ya tuvieron la oportunidad de conocer lo que es la Casa de la Lluvia también? No. Ahorita, cuando tengan la oportunidad, paguen su boleto y ya van, pasan los miradores y ya pasan lo que es la Casa de la Lluvia. Allí todavía los, este, señores traen y hacen su ritual allí, sí. Tren gallos o tren un chivo, lo adornan, vienen de la iglesia, con banda y todo, y ya hacen su fiesta allí, sí. Para pedirle al agua para que llueva, sí, para que sea buena temporada. Sí, en varias comunidades hay la cuestión de la Casa de la Lluvia. Y aquí, ya había yo venido al mirador a los dos, pero ahí no, no. Por eso pueden apreciar allí en las cuevas, aquí lo bonito de la cueva de la Tinaja. Tiene la entrada que es como si fuera un arco, pero al fondo hay como pilares. Y también hay unas piedras acomodaditas allí, sí. Pues, nosotros llegamos a la conclusión que la gente vivía ahí antes, como vivían allí, vivían en la Casa de la Lluvia, sí. Uno, para protegerse, ¿no?, de los, este, cazadores, o por los animales salvajes, sí. También vivían, sí. En la Casa de la Lluvia está todo humado, en los techos y todo, porque, pues, este, hacían lumbre ahí, pero pues es lo que pueden apreciar ahí. Y aún cae el agua, así como en otros lugares, que le llaman la Casa de la Lluvia. En temporada de lluvia, sí, cae agua constante, sí. Incluso hasta el fondo tenemos una pileta, que hay agua ahí, y ahí es donde los señores se dan cuenta si iba a ser buena temporada de lluvia o no. Ya podemos bajar adentro. Ché.